Por eso, insisto que lo que hoy plantea Carlin Navarrete y Héctor Bautista es que vamos a hacer una izquierda transformadora, una izquierda integradora que visibilice y dé respuesta a todos y a todas. Seremos una opción incompleta si no lo hacemos. Podemos correr el riesgo de profundizar en el camino de la izquierda testimonial al servicio involuntario de quienes combatimos, a limitarnos a señalar los errores del sistema sin tener la capacidad de intervenir directamente en las soluciones que se requieren. Coincidimos con Carlin Navarrete en que en esta refundación permanente se visibilice a las mujeres de izquierda. Carlin Navarrete es el candidato de las mujeres, es el candidato de las mujeres de izquierda cuyo proyecto se enmarca en el PRD cada vez y cada vez estamos más fuertes. Por eso, como siempre, amigo Carlos Navarrete, compañero Bautista, sean bienvenidos a esta que es su casa Michoacán. Y todos nosotros tenemos un gran compromiso, pasar la prueba de la unidad en este proceso interno y en el que tiene. Por eso, nuestro compromiso de la unidad hoy lo refrendamos con ustedes. Los dirigentes también tenemos obligaciones y una de las obligaciones más importantes es construir y sostener esta unidad. Adelante, compañeros. La organización, el trabajo y la disciplina de nuestros equipos nos dará el triunfo. ¡Gracias! ¡Gracias!